Selecciono un pitufo. Bueno, vale, estoy listo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me ha fastidado mucho menos de lo que creí! ¡Ha aparecido un nuevo portal! ¡Oh, París! Tras derrotar al Fénix, los Pitufos volvieron a dirigir sus pasos hacia Gargamel. Papá Pitufo usó la magia restaurada de los cristales para pitufar por fin un portal a París. Aseguró a los inquietos Pitufos que esta vez llegarían hasta Pitufina. Los Pitufos siguieron a Papá Pitufo dentro del portal hacia lo que sin duda sería el enfrentamiento final con Gargamel. Cuando salieron, los Pitufos vieron una torre muy alta y acabada en punta. Como siempre, Gruñón se quejó de que no parecía que estuvieran en el lugar correcto. Entonces apareció revoloteando una octavilla que anunciaba Gargamel Le Grand. Y así vieron que estaban en el buen camino. Selecciona un Pitufo. ¡Estoy esperando! ¡Estoy esperando! ¡Estoy esperando! Mis El Pitufo El enerje que haceいて es para los París de la barbada que sigue el Tufo. Capifar ¿Eh? París de g seen ¡Bufemos de una vez! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pitufos, ahora os tengo donde os quería! ¡Pitufos, ahora os habría destruido de haberlo querido! ¡Pero Barituska y yo no queremos apresurarnos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!